¡Muy buenas a todos gente! Yo soy Anime Set, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Bleach Immortal Soul. En esta ocasión vamos a hablar de Shingekun y Enryusai Yamamoto, el capitán comandante del Gotei XIII. Vamos a hablar de los mejores espíritus guerreros para equipar a Yamamoto, para que los llevéis equipados de la mejor forma posible. Ya sabéis cómo funcionan estos vídeos, en primer lugar hablamos de los que vendrían a ser los mejores espíritus guerreros para Yamamoto. Y ya le toca buena actualización a la build de Yamamoto, porque la que tengo que subir al canal es muy antigua. No hagáis caso a esa build, haced caso a esta nueva, que es la que está actualizada, y es la build con la que mejor rendimiento podréis sacar a Yamamoto actualmente. Bien, no confundiros, o sea, yo creo que todos os dais por hecho, chicos, que los espíritus guerreros que menciono al inicio de cada apartado son los que yo considero los mejores para equipar al personaje en cuestión. Después os doy otras alternativas, por si acaso no tenéis los mejores, para que podáis ir equipando al personaje de la mejor forma posible mientras conseguís los mejores espíritus guerreros. Creo que esto lo entendéis la mayoría, chicos, pero como hay alguno por ahí que no lo ha entendido bien esto, quería hacer esta aclaración. Nada más que añadir, así que ¡comencemos! Vamos a empezar hablando de Yamai y a hacer una intro al personaje para saber de qué va, y esto, ¿no? Como hacemos siempre. Bien, Yamamoto es un personaje que pertenece a la casa de los dragones verdes, personaje de salida, orientado a dar por saco de todas las formas, a vidas y por haber. Uno de los mejores personajes de inmovilización del juego gracias a su mareo y en parte también al tema de que resta furia, Yamamoto. Resta furia, marea, quema, pega a todos con la rage, tiene un kit muy completo de dar por saco este Yamamoto. Y además tiene una peculiaridad en la casa dragón verde, tiene un alma especial, que es el único que tiene alma especial actualmente junto a Aizen dragón verde. Y es que ambos te aseguran empezar siempre con mil puntos de furia las partidas en turno cero. Luego si el rival pues tiene iniciativa y os baja la furia o lo que sea, pues va a bajarle obviamente esos mil puntos de furia. Pero es el único personaje junto a Aizen dragón verde que te asegura empezar todas las partidas en cualquier modo de juego con la rage cargada de la casa de los dragones verdes, chicos. Esto por un lado. Por otro lado, modos de juego en los que destaca Yamamoto. Yamamoto destaca mucho en PvP y en desafío extremo, chicos. Y con respecto a jugarlo adelante o jugarlo atrás, que sepáis que puede jugar en ambas filas el capitán comandante. Depende un poco de vuestro equipo y como queráis enfocar la partida o lo que sea, ¿vale chicos? Pero Yamamoto lo podéis jugar tanto adelante como atrás. También hace muy buen rol de striker en PvP. Nada más que andéis sobre el capitán comandante, las bases de cómo funciona y lo que es este personaje. Por lo tanto, comencemos con los mejores espíritus guerreros para wildear a Yamaji. Aterrizamos en la box del gachapon y vamos a conocer los mejores espíritus guerreros para equipar a nuestro capitán comandante en el slot de IT. En primer lugar, chicos, ya sabéis, con Yamamoto lo que buscamos es dar por saco lo máximo posible. El que más destaco es la pluma dorada. Este es el espíritu guerrero que más destaco para Yamaji y el que considero el mejor para equipar al capitán comandante actualmente. Es el espíritu guerrero que más va a incrementar el acierto de efecto de Yamaji. Y en consecuencia esto va a hacer que maremos más, demos por saco más y molestemos mucho más al adversario. Hay que buscar con Yamamoto eso, chicos, molestar, marear, inmovilizar y, como digo, amortiguar el daño que nos puede hacer el adversario en su turno de ataque. Quitándole rage, mareando, lo que sea. Y este espíritu guerrero es el que más va a ayudar a Yamamoto a cumplir esa función. Si no tenéis la pluma dorada, si no tenéis la pluma dorada, os recomiendo que os vayáis a por acierto de efecto en guerrero prespicaz. No hay ningún otro espíritu guerrero de los dorados actualmente que os aumente el acierto de efecto. Os tenéis que ir a los morados, a los morados y cogeros el ojo, el ojo morado este, guerrero prespicaz, luchador prespicaz, como se diga en español, la verdad no me acuerdo bien. Pero os aumenta la vida y os aumenta el acierto de efecto, importante. Con Yamamoto irnos a por el acierto de efecto. Si no tenéis el ojo este en calidad morada, que me parece que hay una promoción y este ojo se puede sacar por algún lado en dorado. Este ojo como una promoción de no sé qué, que hubo en algún momento, se podía sacar en dorado. Si lo tenéis en dorado, pues perfecto utilizarlo porque sería muy interesante para Yamamoto también, aparte de la pluma. Y más cosas, a ver. Si no tenéis el ojo en morado, podéis ponerle o bien el ojo en azul o el de golpe fuerte. El de golpe fuerte va a incrementar el mareo de Yamamoto, ¿vale? Con la rage. De modo que, ahí quieras o no, dentro de lo peor, chicos, lo peor sería ponerle este. Tanto el azul del golpe fuerte como el azul del ojo, no los fortalezcáis mucho, ¿vale? Estas recomendaciones que os estoy haciendo son, pues, de espíritus guerreros para ocupar en Yamamoto mientras conseguís la pluma dorada. Y cuando tengáis la pluma dorada, la fortalecéis, la ponéis a cinco estrellas, lo que sea. Pero los otros, utilizadlos un poco de transición hasta que consigáis la pluma dorada, ¿de acuerdo? Tanto el del ojo morado como el de golpe fuerte o el del ojo azul. Y así, pues, vais consiguiendo los mejores espíritus guerreros para el capitán comandante en este caso. En el caso de que no tengáis ni el ojo morado, ni el ojo azul, ni el de golpe fuerte y no podáis conseguirlos por lo que sea, porque os cueste, no los tengáis en tiendas o no podáis conseguirlos y tengáis otros espíritus guerreros, podéis ponerle el del gato como última opción, como último recurso. Podéis ponerle el del gato en dorado en el caso de no tener nada de acierto o defecto para equipar a Yamamoto. Remarco que el mejor es el de la pluma dorada y es el que tenéis que intentar conseguir buildearle a vuestro Yamagi. De mientras no tenéis la pluma dorada, colocarle luchador prespicaz en morado o luchador prespicaz en azul o muy a las malas el de golpe fuerte, ¿vale chicos? Muy a las malas el de golpe fuerte para salir del paso, pero el objetivo es equiparle con pluma dorada a Yamamoto. Remarco que el mejor espíritu guerrero para Yamamoto es el de la pluma dorada, porque luego pues hay gente que va diciendo que si yo he dicho a lo mejor que el mejor es uno azul y no. No, para la gente que busca sacarme de contexto, el mejor es el de la pluma dorada. Pasemos a conocer los mejores espíritus guerreros para el slot de personaje del Capitán Comandante. Para su slot de personaje, el espíritu guerrero que más me ha gustado a mí, que mejor me ha funcionado en Yamagi, es el de Hanataro. ¿Por qué? Porque aparte de que te va a subir la vida del personaje, te va a dar probabilidad de bajar la furia a los enemigos. Y esto pues va a hacer que Yamamoto pueda dar más por saco bajando más furia a nuestros adversarios. De modo que es un espíritu guerrero que le viene de perlas a Yamagi. En el caso de no tener el de Hanataro, podéis ponerle el de Chad, ¿de acuerdo? Pero el de Chad yo lo recomiendo más en personajes de acierto o defecto que puedan infligir otro estado a los objetivos. Por ejemplo, Toshiro Bankai que congela, o Rukia que congela, o Mayuri con arma despertada que paraliza. El espíritu guerrero de Chad pues les añade la probabilidad de marear con Yamamoto. Pues es cierto que notas que marea más con el espíritu guerrero de Chad. Pero da mejores resultados si lleva acierto o defecto más Hanataro. Porque pues baja furia, marea, te hace un poco de todo. Y si creas o no, te libra de más raids y de más problemas que te pueda dar el adversario con el combo de acierto o defecto más Hanataro. Según las pruebas que he hecho yo, que he estado probando mucho a Yamagi. Ha sido mi personaje en Main durante mucho tiempo en Immortal. Chicos, yo y Yamamoto antes de que llegase Bastol Orden. Y Neliel pues era el personaje que más fuerte tenía y con el que me hacía prácticamente todo. Excepto el uno contra uno. El uno contra uno soy Fon, ya sabéis que es Dios. Y otros personajes de ataque son mejores que Yamamoto. Obviamente, el uno contra uno es Yamamoto. Es cierto que si te engancha muchos mareos seguidos, pues te puede hacer la partida un poco complicada. Pero no suele ser un personaje muy destacable en uno contra uno. Bien, más cositas aquí interesantes para equipar al Capitán Comandante. Aparte del de Chad y el de Hanataro, no hay mucho destacable para Yamagi. De modo que si no contáis con ninguno de estos espíritus guerreros que hemos comentado para su slot de personaje, podéis ponerle para salir del paso uno relacionado con la vida que le proporcione un efecto secundario interesante. Como por ejemplo el de Komamura o uno que beneficia a vuestros aliados, como por ejemplo el de Rangiku Matsumoto. Pero esto para salir del paso chicos, recuerdo, recalco que los que más recomiendo para Yamamoto, para el Capitán Comandante, son el de Hanataro y el de Chad. Dicho esto chicos, vamos con la conclusión. En definitiva chicos, Yamagi es un personaje orientado a control, a inmovilizar, a bajar furia y a amortiguar el daño que nos puede hacer el rival en su correspondiente turno. De modo que lo más interesante es buildearlo con acierto de efecto y el espíritu guerrero de Hanataro desde mi punto de vista. Como otras opciones, pues os he dejado otro repertorio de espíritus guerreros en cada uno de los puntos que hemos tocado durante el vídeo. Pues si queréis echar para atrás, pues eso, habéis saltado algo. Que sepáis que dejo otras recomendaciones en el caso de que no tengáis la pluma dorada y el espíritu guerrero de Hanataro para buildear al Capitán Comandante. Esto es todo por parte de este vídeo. Chicos, espero que os haya gustado un montón. Si fue así, dejarme un buen like para apoyar el contenido. Suscribiros en los de este barra campanita para no perderos ninguno de los nuevos vídeos. Ya sabéis que podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram, como en cualquier red social de las que tenéis aquí en la descripción para preguntarme lo que queráis. Por ejemplo, me decís en Twitter RobaDimersetigra, te mira mi formación de Bleach Inmortals. Yo estoy ahí pues respondiendo los tweets que me ponéis en Instagram. Si me te queréis una foto también me voy a estar respondiendo. En el Discord, en el canal, obviamente. Y en los directos que hacemos también podéis preguntarme lo que queráis. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!